¿Cuál es el piso de 15 a 12 que se tuvo especialmente aquí en la Contraloría? Bueno, mira, como ustedes saben, hubo por ahí algún desperfecto en la cuestión de la tubería. Efectivamente, tenemos agua en una, yo diría, en aproximadamente un 35% del piso 15. Hay agua en las alfombras y algunos plafones que se cayeron. También es cierto que en cuestión de papelería, gracias a Dios, pues no es el área en donde se encuentra la documentación. Tenemos alguna documentación del día, pero gracias a Dios que toda la documentación está resguardada en otra área del piso 15 que no sufrió daños. Los equipos los estamos probando, los de mi oficina sí funcionan, están bien. Y seguimos probando cada uno. Espero que estén en buenas condiciones. Es decir, todos los documentos oficiales del gobierno del estado tienen respaldo. ¿No hay algo que se haya perdido con este oficina? No, gracias a Dios que no. No, de hecho, hay dos archiveros en el área de mi oficina y no les entró el agua adentro de los archiveros. O sea, cayó arriba, pero no suficiente como para que se metiera adentro del archivero. Entonces, están a salvo la documentación. Mucha está digitalizada, pero te digo, ni aún la documentación física, salvo algunas hojas que estaban encima de los escritorios que estuvimos viendo anoche. Pero por lo demás, en ese sentido sí estamos bien. Nada más las alfombras, los plafones, algunos muebles que los están aspirando ahorita para que se puedan ir secando. Y pues bueno, pues así fue. ¿Equipos de cómputo? Los equipos de cómputo, te digo, ya los checamos. Al menos los de mi oficina y los de mis particulares también no funcionan, funcionan perfectamente. Se están revisando los demás. Como te digo, no fue todo el piso 15. Es un área, te digo, 35-40% que recibió agua más en lo que es la alfombra y lo que son los plafones. ¿No hay peligro de que alguno de los documentos que se haya destruido por el agua afecte el proceso de entrega-recepción? Ah, no, no. No, no, no. Nada que ver con eso. Toda la documentación de la entrega-recepción está a salvo, está en resguardo. No, no, no. Ninguna pérdida en ese sentido. Nos había comentado también que estaban realizando las auditorías federales. ¿Esto tampoco se interrumpe? No, ellos están en otra área también, más al fondo del piso 15, sí. Que no les pasó nada.